En la luna de la guitarra, de todo siempre cantaré, de todo siempre cantaré En la luna de la guitarra, de todo siempre cantaré En la luna de la guitarra, de todo siempre cantaré En la luna de la guitarra, de todo siempre cantaré En la luna de la guitarra, de todo siempre cantaré En la luna de la guitarra, de todo siempre cantaré En la luna de la guitarra, de todo siempre cantaré En la luna de la guitarra, de todo siempre cantaré En la luna de la guitarra, de todo siempre cantaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow!